No sé de bien lo que quiero, pero sé que moriría si me queda en la mitad Por eso vuelo a otro sendero, para ya conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños, de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que adentrar Cambio dolor, por libertad Cambio heridas por un sueño que me asustó